Acercar a la gente a la naturaleza es el tema que este año promueve la Organización de las Naciones Unidas a través del Día Mundial del Medio Ambiente, como una invitación a salir y conocer nuestro entorno natural para disfrutarlo, valorarlo y cuidarlo. El acercar a la gente, al ser humano, a la naturaleza es algo que debería ser muy fácil, pero en esta época la mayoría nacemos en centros urbanos bastante alejados de la naturaleza. Hoy aproximadamente 90 millones de mexicanos vivimos en las ciudades, 20 y tantos millones de mexicanos viven en el campo. Los humanos hemos olvidado que somos parte de la naturaleza, que somos una especie más de toda la biodiversidad que existe en el planeta. Lo que debemos insistir mucho es en cambiar la manera en que la gente piensa sobre el entorno natural. Es decir, que miren a la naturaleza de otra manera, como algo que se puede aprovechar, como algo que provee servicios ambientales, como algo que hay que cuidar, que hay que estudiar. Como un esfuerzo para fomentar la conexión entre la población de las ciudades y la naturaleza, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad cuenta con la plataforma naturalista.mx. Es lo que llamamos ciencia ciudadana, y eso es que la gente puede participar en el conocimiento de la naturaleza al mismo tiempo que aprende. Entonces tenemos una plataforma en internet que se llama naturalista.mx con aplicaciones móviles. Con tu teléfono puedes salir, tomar algunas de las plantas, pájaros, arañas, insectos y subirlas. Y cada foto se vuelve un registro en un mapa y la red social te ayuda a identificar a las especies. Lo mandas a una página que es de biodiversidad de Conavio, que se llama naturalista, y esas personas te pueden identificar el animal. Si no lo identifican, puede ser una nueva especie y tú lo hubieras descubierto. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en diversidad biológica, con lo que forma parte de un destacado grupo de 12 naciones que poseen la mayor cantidad y variedad de animales, plantas y ecosistemas, donde se concentra 70% de las especies del planeta. Con una fracción del territorio mundial tenemos cerca del 10% de la diversidad mundial de especies. Eso, además de que es bueno, nos pone en un sitio de gran responsabilidad. Tenemos que cuidar a la naturaleza, recuperar lo que hemos perdido, hay especies que no se van a poder recuperar. Y es que en realidad hemos perdido los valores, no tenemos una cultura de respeto a la naturaleza. Al acercarnos a la naturaleza y conocer nuestra biodiversidad, desarrollamos la conciencia de cuidado al medio ambiente. Invitarlos a ser curiosos, a regresar a ser niños, porque todos los niños son curiosos. Y van a descubrir un mundo en tercera dimensión al cual no están acostumbrados. Para México al día, Omar Vera.